Seguimos en La Habana, Cuba. Nos encontramos en el marco de Universidad 2024. Un espacio propicio para lo que fue la realización del Foro Claxo, que se estuvo realizando en estas jornadas, pero también para un encuentro muy interesante, con gente muy diversa de diferentes lugares de nuestra América y también de otras partes del mundo, que nos da la posibilidad de ir haciendo algo así como un mapeo de lo que sucede en el marco de la educación superior, para tratar de entender lo que fue, lo que es en realidad, lo que fue la pandemia y lo que es la salida de la pandemia, entendiendo que tiene consecuencias muy largas, muy prolongadas en el tiempo y muy profundas. Tenemos el enorme placer de hablar con Rafael Lorenzo Martín, metodólogo de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Holguín, de aquí, de Cuba, integrante de un grupo de trabajo de Claxo. Yo ya le vamos a preguntar específicamente de cuál se trata, pero Rafael, bienvenido a Claxo TV, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Genial, muchas gracias, el placer es mío. Bueno, Rafael, en principio, que nos cuentes de qué grupo de trabajo sos y formás parte de la Red Claxo. Formo parte del grupo de trabajo Territorialidad, Espiritualidad y Cuerpo, con la sede en la Distrital de Colombia, al frente de Claudia Piedrita. Específicamente, ¿por dónde avanzan? ¿Cuáles son un poco los ejes de trabajo? Llevo ya en dos periodos. En este periodo estamos trabajando la sanación y las estructuras que quedaron relacionales a partir de los elementos después de la pandemia. ¿Cómo se manifiesta esto? A partir de la convergencia entre cuerpo, espiritualidad, y ver cómo esto se manifiesta en las nuevas relaciones sociales que quedaron. En ese marco, digo, es interesante pensar qué fue lo sucedido con la pandemia. Hablábamos algo antes de salir al aire en el marco de una pandemia que en determinados sectores, en los inicios, recuerdo allá de marzo del 2020, inclusive con algunas publicaciones científicas, que hablaban de un terreno muy propicio para pensar en algo así como un cambio social, que plantease cuestiones más basadas en la solidaridad, en el trabajo cooperativo, casi como si sirviese para un relanzamiento de una cantidad de cuestiones en el marco de lógicas neoliberales muy profundas, capitalismo brutal en muchas de nuestras partes. La sensación que con el paso de los meses, muy rápidamente se cayó eso, pareció ir a un lugar más individualista en muchos sectores de nuestra sociedad. ¿Cuál es tu análisis con respecto a los efectos de esa pandemia muy brutal también en el marco de lo social? Bien, desde mi percepción y los estudios que hicimos en Argentina, específicamente en la provincia de San Luis y en Holguín, específicamente en Cuba, en cuatro sectores, desde un enfoque mixto y con una visión interseccional, la pandemia, salvando la diferencia de las dificultades objetivas que tuvieron, fue un momento de fertilización subjetiva. Pudiéramos decir que nos dio un diagnóstico de aquellas habilidades blandas que parecían formadas, que no estaban tan bien formadas de nada. La concatenación de ella para tratar de revertir y atenuar efectos no deseados no tuvo el éxito que pensamos. Y se apoderaron de la formación y de las dinámicas en las redes sociales que están preparadas desde otro tipo de perfil, que siendo un poco drásticos, deshumanizan la verdadera esencia a la que debemos convivir. En ese sentido, yo creo que las investigaciones primero hicieron un levantamiento de qué pasó, por qué, cómo funcionó esto, y a partir de ahí empezaron a redescubrir y a reconstruir una nueva sociedad, con nuevas dinámicas, con nuevas relaciones, que yo creo que son importantes y no son después de la pandemia. Hace rato estaban, pero en un estado larvado, acumulado, muy sutil, que empezamos a naturalizar por las mismas dinámicas sociales que tenemos tan rápidas y que en ocasiones no nos paramos a conceptualizar lo que está verdaderamente pasando. De momento vino, pudiéramos decir, un apagón social que detuvo todo y ahí sí salió a flote un grupo de cosas que no habíamos estudiado profundo, que no habíamos estudiado de una forma holística, que no habíamos estudiado las verdaderas manifestaciones y cómo esto pudiera tener entropías y dificultades que laceran la parte humana de la sociedad. En ese marco, a ver, ¿cómo se sacan aprendizajes para pensar a construir por lo menos algunos rasgos sociales diferentes en el marco de, digo, pensaba, ¿no? Digo, ¿cuánto de la pandemia tiene que ver con el triunfo, por ejemplo, de Javier Milei en la República Argentina? Un tema complejo, nos daría casi para dos entrevistas más. Además, un tema que en lo personal duele, porque está lleno de sesgos cognitivos de distintos índoles, donde había una desconexión entre el proyecto de vida de algunos votantes con las verdaderas intenciones marcadas que tenía esa persona que usted mencionó. Sin embargo, así todo, con la frase de estoy bravo con lo que tengo y quiero un cambio, nunca se pensó que un cambio siempre puede ser peor y que un cambio no siempre genera verdaderas satisfacciones y mejoras de lo que ya tenemos. Sin embargo, yo creo que debemos de repensar que el ser humano se forma desde varios elementos, familia, comunidad, redes sociales presenciales, los amigos o el que está conmigo en el gimnasio o el que vamos a un juego de fútbol, medios masivos, consumo cultural, que cada vez es más, pudiéramos decir, villero, de cronista social a una crónica social muy defectuosa en valores humanos, para no llamar un ritmo ni llamar no música u otros elementos. Y viene de momento las redes sociales con patrones y algoritmos específicos de un consumismo y un neoclásico, pero además de repetir mentiras sin que haya una censura ni un elemento complicado. A todas esas vienen las formaciones, pudiéramos decir, escolarizadas e institucionales a distintos niveles, a empezar a arreglar todo eso que ya tiene una estructura mental y que te da un patrón de valor que no siempre tiene que ver con lo mejor de la humanidad. En esa amalgama de pensamiento viene un apagón espiritual, social y dinámico y cada uno empezó a procrear en una especie de sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, que siguió en las sociedades contemporáneas y eso al final es egoísmo, esconder lo mejor del ser humano, diversificar los conceptos de amistad, familia, amor y volverse un ser humano muy funcional. Y cuando un ser humano es muy funcional, entonces se empiezan a adulterar los verdaderos valores de la humanidad. Y a partir de esas consecuencias, en un miedo e incertidumbre sin tener un grupo de conceptos claros, entonces suceden todas estas cosas que nos parecen imposibles de que pudieran pasar en un país también organizado a partir de gremios, de justicia social, de un grupo de elementos y además con elementos argumentativos de lo que iba a pasar y así todo hubo una votación marcada por la funcionalidad de las sociedades contemporáneas. Es lo que te puedo decir de manera general. En el marco de eso, digo, y siendo un habitante en Argentina, trabajador, integrante de las redes académicas en Argentina, digo, ¿cuál es la preocupación al marco de lo que ya se comunicó de reducción presupuestaria y eso? Digo, ¿cuál es tu evaluación con respecto a la posibilidad concreta de libertad académica y de otra cantidad de cuestiones? Bien, lo primero es, muchas cosas se dijeron antes de campaña, muchas cosas quizás no se puedan hacer post-campaña. Lo que pasa es que esto no es como un jugador de fútbol, vamos a ponerlo, a ver qué pasa, si sale mal lo cambio en minuto 70. Y además, el nivel de manipulación que puede haber ahora y el desastre social en una sociedad que de momento se empezaba a levantar con todas las primicias, materiales, industriales y de recursos humanos que tenía, es complejo. En esa amalgama de confusión son muy importantes las universidades, como pensamiento crítico, como masa crítica de pensamiento, en la cual sí tienen muy claro una cosa que se ha perdido, que es la memoria histórica. Esa memoria histórica, yo creo que con este terremoto de influencias de todos tipos, va a coger fuerza. No hay otra manera de aglutinarse, reencontrarse, reconstruirse, porque de esa memoria histórica hay que ver lo que trasciende. Porque tenemos un grupo de elementos que antes no estaban, las redes sociales, para bien o para mal, y ahora viene, y ya lo anuncié en el foro, la inteligencia artificial, que es un gran arma, pero mal utilizada, así mismo puede ser. Entonces, de alguna manera ahora vienen las universidades a repensarse los tres procesos fundamentales. El proceso de reproducción del conocimiento de la humanidad, que es el proceso de formación, el proceso de producción del nuevo conocimiento a favor de la humanidad, que es el proceso de investigación, y el proceso que nutre e integra estos dos anteriormente para lograr un impacto en el desarrollo social verdadero, extramuro, que es el de extensión. Entonces, a partir de ahí, supongo que haya una revolución en los estilos de gestión y una revisión de todos estos elementos que nos pueden haber enseñado, qué cosa falló y cómo empezar a hacer las cosas mejor, que verdaderamente tenga un significado desde lo humano para todos esos profesionales que estamos regresando en la universidad. Rafael, específicamente en estos puntos que tú nos estabas comentando, digo, ¿qué rol tiene que tener la educación superior, la investigación científica en las ciencias sociales? Tú me comentabas antes de la nota, ¿no? Digo, como que se necesita tener una cierta anticipación con las investigaciones que nos permitan estar en lugares transformadores, pero con anticipación, no sobre lo que sucedió. ¿Cómo sería eso? Bien, las universidades tienen un rol protagónico del desarrollo social. Si hay duda de esto, todos los países desarrollados, sobre todo con calidad de vida, le dan un papel preponderante a las universidades. Es fundamental el recurso humano y cómo quede graduado ese recurso humano para no hipotecar el futuro. En este sentido, yo creo que las universidades están llamadas a poder estudiar más, con anticipación y predicción, los fenómenos que se estiman que pueden suceder, teniendo en cuenta de que las sociedades contemporáneas son muy mutantes y muy miméticas. Y en ese sentido, no puede ser que venga un efecto como el de la pandemia para demostrarnos cosas que debían haber salido por la investigación. A esto es el llamado de hacer investigaciones interseccionales y por convergencia. Es decir, no podemos, cada uno, el sociólogo, el psicólogo, el economista, el antropólogo, desde su objetivo visual. Si no, deben ser investigaciones desplazando las fronteras disciplinarias de manera tal que hagan un plus en esa integración y podamos ver la vida como está. Porque cuando salimos a la calle hay de todo, hay antropología, hay sociología y no sé qué. Pero el camino del desarrollo y el camino elitista y de la involución está claro. Entonces, lo que hay que utilizar toda la fuerza a partir de los tres procesos que nos dan las universidades y esa masa crítica, al menos tratar de aglutinar efectos que puedan ser elementos sociales importantes. Yo creo que hacia eso está el camino. Que pasa, por supuesto, por una gestión diferente, que pasa por un proceso formativo diferente, que pasa por una evaluación diferente y que pasa por un reconocimiento del impacto de la universidad al desarrollo social y de las producciones de las nuevas sociedades diferentes. Recién tú nombraste la inteligencia artificial. Se ha escuchado mucho en relación a eso en el marco del marketing de nuevos productos, pero también algunos vemos con cierta preocupación y también con cierta expectativa qué puede ser lo que genere. Desde la lógica de la construcción de las nuevas fake news, con voces idénticas a las de una persona común o videos idénticos a las de una persona común, sin ser esa persona. Lo cual, por un lado, preocupa. Por otro lado, anticipa un panorama complejo para la identificación de qué es verdad y qué no es verdad. Pero, por otro lado, vemos posibilidad de colaboración en cuestiones muy centrales. Pero con cierta preocupación de que, por ejemplo, gran parte de lo que ChatGPT ha logrado evolucionar, los mismos entrenadores de esas inteligencias artificiales dicen que desconocen por completo cómo llega esa inteligencia artificial en particular, por ejemplo, a hacer traducciones. ¿Estamos ante un riesgo concreto? ¿Estamos desde las ciencias sociales en un trabajo para entender cuáles son los límites éticos, morales que deberían tener este tipo de avances científicos? Bien, la inteligencia artificial es un tema que debe estar ponderado por todos los medios de difusión masiva y las organizaciones de pensamiento crítico y de producción de conocimiento. Sin duda, va a cambiar el panorama y las formas de relacionarnos, la forma de comprender la realidad. Yo soy, y vengo dando conferencias al respecto de eso, del cambio cultural que tenemos que tener con la inteligencia artificial. Yo soy, desde mi formación, un amante de la inteligencia artificial, siempre y cuando sea en sinergia con la inteligencia natural y para el desarrollo. Por supuesto, que de la forma que se libera la inteligencia artificial y el acceso que tenemos a ello, que me parece importante desde el punto de vista de la democracia, de las posibilidades y del conocimiento, mal utilizada en una masa crítica puede ser fatal. Ahora, cuando se inventó la máquina de vapor fue genial, cuando se inventó el bombillo fue genial, cuando se inventó la penicilina fue genial. No puede ser que el invento de los inventos, la innovación de la innovación, que por primera vez es capaz de regularse el tiempo en procesos que antes llevaban rato, de humanizar la actividad del planeta, empezamos a verlo como algo en peligro. Lo que hay que tener cuidado y hay que gestionarlo en función del sentido positivo de la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial trabaja con algoritmos que los hace al final la inteligencia natural. Por tanto, yo creo que de alguna manera utilizar la inteligencia artificial en el bien de la humanidad va a ser un gran desarrollo, que por supuesto va a cambiar las formas de los profesionales. Yo creo que no va a sustituir trabajo. Por ejemplo, un cerrajero me decía en Argentina, ahora todo es con la llavecita, no sé por qué, si lo otro tiene más gourmet, es más importante. No, sí, porque le explicaba yo, cuando se te perdía antes la otra llave, tenías que cambiar el llavín, no sé qué. Ahora simplemente es aplicar una teclita, se cambia el código y tienes ya. Pero va a haber gente que va a tener la otra llave. Lo que tendrías es que actualizarte, profesionalizarte, pero no vas a perder tu trabajo de alguna manera. Pero obvio que muchas tareas que antes usaban de alguna manera se van a hacer de otra. Pero en cuanto a gestión del conocimiento y esta parte ética, es un camino muy peligroso. Porque no va a haber manera de regular los verdaderos derechos de autor, las patentes y un grupo de cosas. Y entonces el elemento ético, profesional y de plagio va a estar en el borde siempre de las fronteras del bien y el mal. En ese sentido tendríamos que trabajar. Tenemos que repensar cómo hacer las cosas. Tenemos que maniobrar de manera revolucionaria en función de las nuevas demandas que van a surgir de alguna manera. Sobre todo el campo de las leyes van a tener muchos nuevos elementos, puesto que las leyes no han tenido en cuenta delitos desde la inteligencia artificial. Y a partir de ahí, entonces va a haber cosas que van a ser delitos, pero lo hizo una inteligencia artificial y por tanto, ¿a quién vas a poner preso? A la inteligencia artificial. Entonces, esto lleva a una revolución, pero sobre todo yo creo que debemos trabajar en el cambio cultural al respecto que debemos hacer en función de integrar eso al desarrollo humano. Y no detestarlo por no comprenderlo y no tener la capacidad de maniobrar desde convergencia, desde las posibilidades que tiene. Pensaba cuando te escuchaba en relación a esto de legislaciones y los riesgos, recuerdo una discusión de hace unos pocos años atrás en donde se hablaba, por ejemplo, con nuevas armas de guerra, por ejemplo, los drones en una zona de conflicto, manejados por un operador en Estados Unidos, que da unas órdenes básicas para llegar a determinado objetivo, pero que posiblemente la orden final del momento del disparo, mientras que está autorizado en un primer momento, ni siquiera lo maniobra. Entonces había como una lógica de desresponsabilizarse de hechos de crímenes de guerra concretos, ¿no? Digo, cuánto más uno puede llegar a pensar en el marco de una inteligencia artificial que hasta decide cuándo atacar determinado objetivo, ¿no? Digo, puede ser algo que, digo, los límites no pueden estar dados solamente por el avance científico per se, sino por los márgenes éticos que las mismas ciencias sociales puedan entender que son los necesarios, ¿no? Totalmente, pero la matriz de eso lo hace un hombre que dice, cuando tú veas un objeto que mide tanto, que es de metal y que tenga tal temperatura, a ese hay que dispararle. Y ese objeto era la modelación de posibles autos donde hayan seres humanos, etc. Entonces por ahí está. ¿En eso tienes alguna perspectiva con respecto a qué puede suceder en unos años? Digo, yo recuerdo lo que era el futuro en los años 80, ¿no? Eran autos voladores en el año 2000, era esa fantasía. Da la sensación que a partir de determinado momento esa marcación de futuros utópicos con robots por las casas pasó a cuál es el nuevo modelo de Samsung o de iPhone. ¿Cuáles son las perspectivas en el marco de la inteligencia artificial de la construcción de acá a 10 años? Excelente pregunta. Yo te pudiera decir que no hay límites, pero confío en que la humanidad le dé la dosis exacta para que ese progreso sea en el sentido positivo del desarrollo. Pero no hay límites, no hay los sensores, lo que se está logrando actualmente en algoritmos, en sensores ya es una cosa mágica. Casi cuando vas a un hotel 4.0 te recibe ya un robot y sabes tu nombre de mirarte y sabes un grupo de cosas que tú dices, ¿cómo puede ser esto? Entonces, lo que nos toca es como una especie de darwinismo moderno, empezar a adaptarnos para poder sobrevivir y nunca perder el control de la decisión y lo axiológico ante esta inteligencia artificial. Ese es el llamado que yo hago, pero en cuanto al desarrollo que podemos hacer para la medicina, para la educación, para la carrera del espacio, para un grupo de elementos que necesitamos investigar, que sin eso no lo podemos hacer por la cantidad de datos que hay, es la parte que yo creo que se debe explotar. Y la otra hay que irla regulando, estudiando, comprendiendo y tratar de ir derivando los efectos no deseados y irlo sobre la marcha encontrando. En fin, es un camino que está en desarrollo, no le veo límite, no sé qué pasará, pero tenemos que estar preparados para muchas cosas, adaptándonos y nos toca a nosotros, los investigadores, tratar de adelantarnos a estas circunstancias y poderlas maniobrar en función de la humanidad. Por último, Rafael, para hablar de ciencia abierta, acceso abierto, socialización del conocimiento, hemos visto circuitos muy aceitados en el marco de la mercantilización del conocimiento, digo, investigadores y investigadoras que tienen que abonar, pagar, para poder publicar y después para poder leer lo que publicaron, quedan circuitos muy reducidos, trabajos que se hicieron con fondos públicos, pero que no ven la luz más allá de los circuitos reducidos de publicación académica de editoriales pagas. ¿Cuál es la importancia de la sociabilización del conocimiento? Bien, esto es un tema con matices. Precisamente a la gestión de la socialización de la ciencia en las bases de datos indexados me desempeño en la Universidad Olga en Cuba. Lo primero es las salidas de la socialización de la ciencia, en el cual se encuentran los eventos, los derechos de autor, los libros y las publicaciones seriadas específicamente, las que tienen ISSN, se ha convertido en todo un negocio. Hace rato ya los grandes CEOs se dieron cuenta que el conocimiento era el poder de los poderes y en función de eso lo están capitalizando. Al capitalizarlo, automáticamente se ha mercantilizado la información y el conocimiento. Esto es peligrosísimo, pero yo creo que es un peligro global indetenible porque se ha vuelto un negocio importante. Hoy por hoy, en varias universidades, usted va a hacer una licitación y le piden su nombre y el nombre de la universidad donde trabajó antes. Lo citan a la semana, sí o no, en dependencia de lo que vean de tu ranking y lo que vean en Google Académico. A partir de ahí es que usted puede estar. Entonces surgen derivaciones muy defectuosas de los escritores, fantasmas de las posibilidades. Sin duda hay un carácter clasista hoy en esto de las publicaciones, pero si no publican, no te conocen en este mundo, no estás. Y automáticamente no te pueden rankear, no tienes el famoso INDCH, por cierto, inventado por un argentino. Y hay un grupo de elementos en el cual, para estar en una cierta licitación, en las sociedades contemporáneas, en centros de investigación y eso, necesitas publicar. Ahora, imponerse en estas publicaciones, yo creo que los circuitos académicos, que tengamos una visión abierta del conocimiento, de la democracia, de las capacidades para un mundo mejor, tendríamos que trabajar como organizaciones para ver cómo hacemos nuestras propias revistas, nuestras propias visualizaciones, porque lo otro es imposible detenerlo. Cada vez más, no solo eso, la colonización del idioma, la colonización de los temas, hay algunos temas que precisamente para Cuba dice, este tema no se publica en esta revista. Entonces, ya casi la manipulación de lo que vas a publicar o no, y si tienes dinero o no, se convierte en una muralla, independientemente de que la investigación sea un éxito. Y esto es un gran problema que tendremos que enfrentar desde la gestión de las publicaciones. Por tanto, el proceso de seleccionar el tema, seleccionar la base de datos y poder socializar en coautoría desde diferentes visiones, se convierte en uno de los retos más importantes, a partir también de la organización que podamos darles revistas con un acceso abierto que pueda ser una competencia desde la esencia de las publicaciones a todo el monopolio que se está formando y que cada vez va a ser peor. Rafael, agradecerte enormemente, realmente muy interesante, un abanico de temas muy potentes, pero pensando desde la metodología a cómo repensar nuevas tecnologías, nos da un panorama también de dónde estamos parados, pero también con cierta forma de vislumbrar lo que se viene. Así que gracias por esta charla. Gracias a ustedes, yo creo que espacios como estos de percepción, de experiencias, de diálogos colectivos, son muy importantes para la reflexión y para enriquecerlo siempre en función de un mundo mejor que es posible. Gracias Claxon por ser y estar.